Queremos decir que hay una red contra el gobierno del presidente López Obrador en la que participan actores nacionales e internacionales. Julián Macías, especialista en las redes, y en analizar fenómenos como noticias falsas, ataques organizados en las redes, campañas de odio y manipulaciones de mentiras para perjudicar a gobiernos y actores políticos, ha señalado que en contra del presidente López Obrador hay un uso de bots y granjas de cuentas que incluso se utilizan a nivel internacional. Aquí, en pantalla, vemos lo que dice Julián Macías. Dice, tras el analizar el hashtag AmloBeteya, Luigi Cantume hizo esta entrevista donde comentaba las conexiones internacionales del movimiento anti-Amlo, tras investigar todo a punta que Estados Unidos está pagando a periodistas como Carlos López para atacar a Amlo a través de Atlas Network. Primero, un par de ejemplos de cómo se compran y venden opiniones a través de Twitter. Julián Macías analizó el movimiento de cuentas que habían desestimado el atentado que sufrió la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el jueves 1 de septiembre, afuera de su domicilio. La cuenta de Agustín Antonenti es quien, en la conversación sobre Cristina Fernández, la última semana antes de su atentado, del millón de tweets que comprenden la tendencia de Cristina Fernández, esta empresa está en el centro de la gráfica. Aquí vemos la gráfica de la participación mexicana en la campaña para desvirtuar el atentado contra la vicepresidenta de Argentina. Macías concluye, no es que Antonetti lo conozca a la gente o ponga buenos tweets, es que dispone de toda la maquinaria digital de Atlas Network, una fundación internacional de derecha financiada por Estados Unidos y que han montado una maquinaria para desestabilizar gobiernos y montar campañas contra figuras de izquierda en América Latina. Aquí vemos sus análisis de quienes replican, retuitean o participan en la misma conversación contra el gobierno de López Obrador. Estos son quienes replican al integrante de la Fundación para la Libertad en la que participan personajes como Mario Vargas Llosa, Sergio Sarmiento, Carlos Lórez de Mola, la tuitera Glodejo, Claudio X. González, Lili Tellez, Fernando Belausarán, José Antonio Crespo, Marco Olevario, Mario Di Constanzo, Berenice Aguilar de la Universidad Complutense de Madrid, España y activista Pro Vida, Marieto Ponce, empresario y activista político, Raimundo Riva Palacio, periodista columnista del Financiero y director de Eje Central, El Periódico, El Universal, Mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad, América Arangel, diputada federal del PAN, Nariz Roja, asociación que apoya a pacientes con cáncer y que ha apoyado protestas contra el gobierno de López Obrador. Bueno, qué decisiones. Antonetti es el fundador de Atlas Network y la Fundación para la Libertad son los demás que replican, no solamente en España, sino que no sabemos si aquí en México también sean parte de esa red.